muy buenas a todos amigos pues aquí hoy les traigo pues cómo obtener acceso root a nuestro alcater one touch pop 3 5 modelo 500 515a bueno pues esto es posible simplemente con dos aplicaciones la primera es el root la segunda es frama o frama root vamos a utilizar primero lo que debemos hacer es instalar el apk y un rumbo y no está la ruta la seguridad seleccionamos ya instalamos la aplicación una vez hecho esto pues la instalamos la abrimos y le damos aquí en reparar autorización o elevar presiones pues le dan acceso según pero no le va a dar que su root lo reinician si lo dejan o reinician el dispositivo y ya después vienen o si descargan el rama root la versión más actual ahí le voy a dejar el link y bueno lo tienen que hacer pues es instalar aquí le damos aquí le dan instalar su versión ya de todo ya es todo así bien esto de procedimiento es tan fácil y sencillo ya después nos salimos y vamos directamente otra vez a aquí en root otra vez y le vamos a dar aquí y nos va a aparecer esto y hasta que termine bueno esperamos a que termine y esto será el procedimiento bueno hace no tiene un rato que lo volví a acceso root ya lo que emicie y no se me ha quitado el acceso root pero ojo déjame decirles que creo que esto ya como que no anda funcionando al fin porque hace unos momentos estaba instalando el ccr pro y pues primero me apareció permitir bueno así como algunas aplicaciones que requieren permiso root y me salió y después se me quitó y yo dije que pedo no pues después me fui al acceder me fui a aquí en root y vi que no tenía acceso root pero eso no me importó entonces fui más de nuevo a la aplicación y después me aprecio después me fui al extro de Chile y pues obviamente no tiene nada que ver eso bueno es un procedimiento tan fatigo para que vean pues si funciona es funcional pero les digo que como que no anda funcionando al 100 pero si funciona pero si funciona sencillo este paso no primero instala instala en root si le daño un tal momento enaranjado y ya si no le aparece root pues no le daño reiniciar o reinician vuelven instala en el promo root le dan install super ya vuelven otra vez a la aplicación sin root y entonces lo va a aparecer bueno va a aparecer que ya tenemos nuestro root esperamos que no haya que estar bien bueno quizás recortes aparte o tal vez no pero esperamos corte el video es algo suficible que nada mas quise al acceder ahí tienes cositas muy modificadas que tiene pues pero es muy bueno ya que está ya pues yo ya lo acabo de reiniciar y no se me quita de root lo que es compartir con ustedes ya que pues alguno no les permite instala no les permite dar acceso a root pero encontré este este método fácil la vía 2 el FC pero no se me hizo más fácil esta así que pues traje este ok pues como les digo esta fácil no pues como les digo esta fácil no esperamos esperamos creo que se ha demorado tanto pero bueno vale la pena para tener acceso a root fallido para que vean que no lo estoy mintiendo pues ahorita mismo voy a instalar una aplicación que se llama game guardian pero aquí también este proceso como dice root fallido salimos no se esta grabando pero no problema le damos en root checker y vean cero y vean miren comulación punto acceso y y podemos ver nos salio que pues no teniamos acceso root mire 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 no tenemos acceso root pero mira con compramos root checker pues nada mas se les decía que instale super sub y ya otra vez iniciamos con con kingroot y ya no pues sería todo pues ya despues se van a root de checker y ya si quieres lo pueden reiniciar lo pueden hacer intentes bueno pues yo lo reinicié y no se me ha quitado pues el acceso root para que vean